Gay, guapo es mi yo, se 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 guapo es mi Que bonita aquella noche, que ilusión y que alegría Conocí a las orallas, a las mujeres que echó mi vida Que bonita aquella noche, que ilusión y que alegría Conocí a las orallas, con las que yo echó mi vida Cumple, cumple, cumple 33, 26 de negros Cuando nació mi José, cumple, cumple 33, 26 de negros Cuando nació mi José, el ventolero lo quiere ayer A tu chica lo quiere ayer, a tu niño José Siempre de tan pendiente, el ventolero lo quiere ayer A tu chica lo quiere ayer, a tu niño José Siempre de tan pendiente Ey, guapo mío José Ey, guapo mío José Cuando quiera tu niño Cuando quieras tu mujer Ey, guapo es mi mujer Ey, guapo es mi mujer Cuando quieras tu niño Cuando quieras tu mujer Ey, guapo es mi mujer Que baile mi yo sé Que en tu madre lo vio nacer Que baile mi yo sé Que baile mi yo sé Que en tu madre lo vio nacer Ay, lo tengo que querer Lo tengo que querer Ay, guapo es mi mujer Con tu papá de ser Lo tengo que querer Lo tengo que querer Ay, amigo sé Un gusto que adecen Que mi soroño A dos, cuatro luceros Que mi soroño A dos, cuatro luceros Que guapo es mi mujer Que guapo es mi mujer Que guapo es mi mujer Ey, guapo es mi mujer Cuando quieras tu niño Cuando quieras tu mujer Ey, guapo es mi mujer Cuando quieras tu niño Cuando quieras tu mujer Ey, guapo es mi mujer Ey, guapo es mi mujer Cuando quieras tu mujer Cuando quieras tu mujer Ey, guapo es mi mujer Que guapo es mi mujer